¿Cómo dice el dicho? 10 años contigo Familia del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso Y junto a mi, Randy Juárez ¿Cómo estás, Randy? Bien, ¿y tú? También, oye, con nuevo look, oye Ya se ponen esos chinos Tristemente así es No, pero te ves muy bien, oye, más triunfal Sí, oye, cuéntame acerca de este capítulo Bueno, se trata de dos chavitas Ajá Que se van a una fiesta sin permiso Ok Y, este, abusan sexualmente de una de ellas Ok Y queda embarazada Ok Y ya después no sabe qué hacer con el bebé ¡Qué tema tan complicado! Y sobre todo radica principalmente En el hecho de que estas chavas se fueron sin permiso Sin supervisión de un adulto ¿Qué opinas tú acerca de esto, Randy? No, pues que está mal, porque pues Si les llegara, pasara algo ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Este, pues ya sería responsabilidad de ellas Por no pedir permiso Oye, ¿y tú crees que hicieron mal? ¿No pedí permiso? Sí Sí ¿Tú pedirías permiso? Digo, estás muy chiquito Pero en un futuro cuando quieras ir a una fiesta ¿Vas a pedir permiso? Yo sí pediría permiso Oye, ¿y si no te dejan ir? Pues me quedo ¡Ah! Ya lo vamos a ver en unos años, oye Porque de repente los papás dicen como de que no vas Porque puede ser peligroso Porque los papás saben, ¿no? Los papás ya vivieron esto Ya pasaron estas experiencias Y saben que situaciones pueden Pues ponerse riesgosas O salirse de control Entonces te evitan ir Pero es importante Familia Bonita del Dicho Hacerles caso ¿Tú le haces caso a tus papás, Randy? Yo sí Ah, ¿seguro? Oye, ¿qué le dirías a la Familia Bonita del Dicho Que no le hace caso a los papás? Que les haga caso Porque pues pueden pasar cosas malas Si no les hace caso Exactamente, Familia Bonita del Dicho No lo digo yo Lo dice Randy, ¿sí o no? Sí Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Randy En este capítulo de Cómo Dice el Dicho Te queremos mucho Yo también los quiero A todos Familia del Dicho Los queremos Gracias por ver este capítulo Y recuerden que aquí en Cómo Dice el Dicho Cumplimos 10 añotes Gracias aquí en Randy ¡A ti!